Hola a todos, es una alegría ponerme en contacto con vosotros. Soy Marta, secretaria del Instituto, junto con Gema, del Instituto de Constelaciones Brigitte Champetier de Rives, y hoy queríamos presentaros una pequeña joya que tenemos aquí en el Instituto, que es la biblioteca. En ella vais a encontrar todos los libros que están aquí en venta. Hay libros de diferentes terapias, tenéis constelaciones familiares, tenéis psicoterapia, enfermedades psicosomáticas, física cuántica, terapias energéticas. Todos los alumnos que estéis en formación en el Instituto vais a encontrar toda la bibliografía necesaria para poder desarrollar vuestra formación, tanto de Brigitte como de Hellinger, la vais a encontrar aquí en el Instituto. Y además también tenemos disponibles un catálogo de DVDs, sobre todo son de Hellinger, aunque también vais a encontrar algo de Hammer y de otros autores. Para poder disfrutar de la biblioteca y aprovechar todas las ventajas que tiene, podéis hacerlo haciendo un único pago de 25 euros. Una vez que se hace este pago, tenéis disponibles tres unidades para poder sacar cada vez, con una disponibilidad de tres semanas. En caso de que necesitéis más tiempo, siempre nos lo podéis pedir. Muy bien, pues simplemente queremos ponerlo a vuestra disposición, que sepáis que podéis contar con ello, y esperamos que lo disfrutéis tanto como lo estamos disfrutando también nosotros. Muchísimas gracias y un saludo. Gracias.